Expertos en patología explican la principal función de esta disciplina y los beneficios que pudiera traer la generación de patólogos en el estado. Y un poco la idea que actualmente se tiene es que la patología regrese a ver el organismo en todo su contexto y que la salud de cada una de sus células, que todas sus moléculas estén estables o que todos sus átomos estén estables, si lo quieres ver así, van a reflejar la salud de la célula, la salud del organismo, la salud de la familia, del sistema y de la sociedad, etc. Y es que esto, a final de cuentas, se convierte en un gasto público, ya que la falta de especialistas complica e incrementa el costo de las atenciones médicas. Por ejemplo, en Chetumal, que es donde está la División de Ciencias de la Salud, en general los médicos tienen que recurrir a los patólogos que hay en otras regiones. Se mandan las muestras a Campeche, a Yucatán, a Mérida o a otros lugares, a la Ciudad de México, porque prácticamente hay muy pocos patólogos, muy pocos. Entonces es un área de oportunidad muy grande. No obstante, puntualizó que actualmente se impulsa la creación de la especialidad en la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo, misma que se espera abra el próximo año. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Agua.